Amigos, antes de empezar el video quiero mandar saluditos a piña colada, saludos pa Y recuerda que si tú quieres ser saludada en el siguiente video, déjamelo saber en los comentarios Ahora sí, comencemos Hola amigos, ¿cómo están? ¿Sabían que Roblox tiene una copia muy similar? Solo que con monochinos Pues en este video jugaremos esa copia de Roblox llamada Cepeto Así que, ¡acompáñenme! Ok amigos, aquí estamos en la vil copia de Roblox, el cual se llama Cepeto Pues este es como que muy parecido al Roblox similar, miren De hecho aquí en la interfaz como que, esto no está verdad Pero pues, los juegos, los juegos como aparecen aquí, como que en el cuadrito Y ahorita lo vamos a probar, ¿no? Es como que un Roblox, ¿no? Combinado con Abaking Life, es más o menos eso, ¿no? Vamos a meternos un juego La verdad sí lo están jugando mucha gente, por lo que veo, miren Hay juegos con 3.500, con 10.500 personas, con 15.000, con 18.000 personas Este es el Roblox gringo, ok Vamos a meternos a... Donde haya muchas personas, a ver Vamos a meternos a este salón de fiestas Ok, es igual que en Roblox, tengo que instalar el DC Vamos a instalarlo, espero que no sea virus Ok amigos, ya acabamos de entrar Aquí tenemos a Stephanie Oh, puto, hay micrófono Stephanie, Stephanie, Stephanie You can speak English Stephanie, de vergas vas, Stephanie ¿Aquí qué vamos a hacer aquí, Stephanie? Banda, es como que muy similar No sé, es como un Abaking Life, ¿no? Un Abaking Life combinado con, no sé, tipo Roblox Como ya les dije, ¿no? ¿Qué puto estás haciendo, Stephanie? ¿Cómo, cómo agarro la almohada? Eh, puta Órale mierda, órale mierda Almohada, dos puto A ver, creo que solo somos dos jugadores en la sala Al parecer no hay más gente Vamos a bajar aquí En efecto, no hay nadie Y le picamos aquí y hay dos de dieciséis Así que no hay casi nadie, banda Solo estamos yo y la Stephanie No, no podemos hacer nada Creo que solo podemos decorar las paredes Y ese pedo, ¿ah? ¿Para qué sirve este juego? Vamos a escaparnos por la pinche ventana Ok, banda Vamos a... Vamos a meternos a otro juego, ¿no? Porque el otro fue un fail Vamos a meternos, no sé, si a este O algo más, más Mi casa Mira, este podría ser, ¿no? Este podría ser Vamos a meternos a este Ok, amigos Ya entramos al juego, ¿no? Eh, pues aquí andamos Aquí andamos al cien Al cien ping pong Bueno, vamos a ver Como que este sí es de mundo abierto Este creo que está más chido Vamos a ver ¿Nos podemos salir? Se cancela todo Vamos a seguir caminando No puedo entrar a otras casas Yo quiero sensibilizar con la gente Coloca objetos Decora tu casa Pero yo no quiero decorar nada Yo quiero, yo quiero ir con las demás A ver, vamos a ver Vamos a entrar a la casa de ella Yo quiero entrar a su casa Ok, amigos Aquí estamos en la casa de la tipa Vamos a entrar Ella tiene su casa más chida, ¿verdad? La mía pues estaba muy, muy XD Vamos a ver No hay nadie adentro de la casa Yo quiero salir y estar con la gente Yo quiero hablar ¿Dónde estará la chica? No hay nadie aquí Ok, amigos No hay nadie aquí Voy a ir a otra casa, ¿no? Otra casa más piola Porque pues como que no está chido No está chido platicar con nadie Ok, banda Aquí entra otra casa, ¿no? Pero pues como que no hay nadie, ¿no? No hay nadie como que en estos juegos No sé si estén abandonados O qué pedo Pero pues no hay nadie, ¿no? No he visto a nadie Ya entra a la casa más popular Ya entra a la casa más popular Y entra a esta Y no hay nadie No hay nadie, banda Ahí dice uno de 16 jugadores Vamos a entrar a otro juego Vamos a ver qué pedo Yo quiero toparme con la gente Socializar Ok, amigos Acabamos de entrar a una escuela Como que privada, ¿no? Dice que aquí hay una persona Vamos a intentar buscarla Y vamos a hablar con ella Como que estos mapas Están medio feos, ¿no? Está horrible Miren cómo sonríe como pendejo Aquí tenemos a la chica Es Michelle 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 ¿Estás ahí? Michelle No me digas que soy el único pendejo aquí Ayúdame ¡Eh, güey! ¡José! ¡José! ¿Qué rollo, José? José, no le corras a la verga Oigan Hola ¿Sí me escuchas? Oye Michelle, ¿me escuchas? No mames ¿Por qué putas te pones a bailar? Me escuchas Ah, ok Sí se escucha mi voz No mames ¡No mames! ¿Y por qué no hablan culeros? No me hacen caso Pinche bola de putos No sé prender el micro Puñetas Mira Al lado donde dice Chad Está un micro Pícale ahí Ahí le pecas, Lili Ahí le pecas Ahí le pecas a la perra No puedo Nada Chingate a tu madre Michelle Michelle, habla Michelle Michelle ¿Qué estás tomando, Michelle? Oye, nadie va a hablar Ok, güey Pinche juego más aburrido, güey Eh, que bien bailas, hija Oye Oye, qué guapa Qué guapa De la cura hacia la cura Pinche José José ¡Puto! José se la come Mira, pinche vato Joto Sí, vete puñetas Vete ¿Por qué? Porque tú no sabes Cómo me pongo Cuando a quiere llamar la atención Ok, mija Porque a cada rato Me estás bailando Frente de mí ¡Ah, qué rollo, güey! Ah, no mames Pensé que era otro igual Güey, era un puto espejo Todo puñeta No, no mames No hay nadie En el salón de clase Vámonos a la verga Mejor de aquí Banda, voy a entrar Este que se llama Boda en el jardín Vamos a entrar Vamos a entrar Ok, amigos Ya estamos aquí En otro O, pues, en otro No, vamos a hablar Vamos a hablar ¿Qué rollo, banda? Sam ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Ya llegó el pinche pijama A la boda, hijo Brianna Eh, qué rollo Si pueden hablar, ¿o, eh? Cártelo, cico, güey Cártelo, cico Escucha bien, feosa madre ¡Ah! Cártelo, cico Escucha bien, feosa madre ¡Ah! Se escucha doble, pendejo Se escucha doble, pendejo Hola Hola, guapa Soy yo, el sexy de pijama Soy yo, el sexy de pijama Se escucha doble, va Se escucha doble, va ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué rollo, qué rollo? La grandota, ¿era? La grandota A mí me gustan así de esas A mí me gustan de esas Ok, amigos Creo que hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado demasiado Recuerden dejar su grandísimo like Y suscribirse al canal Y ponernos en un siguiente video ¡Adiós! ¡Muchavilla! Muchavilla! ¡Vamos! Me gustan real Soy yo, el caba E. ¡Vamos! ¡Muchavilla! Gracias por ver el video